Mmm... Estaba por acá escondido. Bueno, bueno. Vamos. Pará, PEDE, vamos, 4-0. ¡Para, para, para, para! Hola. Tú no quieres usar mis bolas. Buah. 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 Dejé medio. Buah. 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 ¿Tú te lo ves? ¿Tú te lo ves? Uno adelantó un paraducto ¡Aquí va a caer todo! Estar ahí mandó medio bolsillo Metete más en el SAI y...